Los juegos single player para muchos son lo mejor de la industria de los videojuegos. No importa el género, hemos obtenido grandes títulos de estudios increíbles. Y cuando se habla de juegos de acción y de mundo abierto, hay un nombre que siempre destaca, Rocksteady. Con la serie Arkham de Batman, entregaron juegos que eran increíbles y que cambiaron la fórmula de los juegos de mundo abierto, sobre todo cuando se trata de superhéroes. Pero después de tres títulos y una aclamación muy positiva de ellos, el estudio se embarcaría a expandir el universo de Batman haciendo un juego de Suicide Squad. Pero durante el desarrollo pasaron varias cosas que terminaron haciendo que este juego no conectara con los jugadores y que se convirtió, según información reciente, en un fracaso de 200 millones de dólares. Así que vamos a ver sus problemas de desarrollo, su historia y el lanzamiento para tratar de comprender ¿Qué diablos pasó con Suicide Squad? Kill the Justice League. Hey, ¿qué tal? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Este video es patrocinado por Eneva. Si andas buscando juegos nuevos, viejos o próximos lanzamientos a buen precio, puedes visitar Eneva.com. Ahí encontrarás juegos para todas las plataformas, así como tarjetas de regalo. Además, siempre tienen una promoción, como en este momento que tienen la promoción de las vacaciones de verano, donde obtienes el 15% de cashback, es decir, el regreso de dinero de tu compra, para que puedas hacer más compras y obtengas más juegos. Así que disfruta de precios bajos donde todavía te regresan el 15%. Visita el link en la descripción y si compras un juego con dicho link, ayudas al canal para que sigamos creando más contenido para ustedes. Ahora, de vuelta a Suicide Squad. No es secreto para nadie que Warner tiene muchos años queriendo convertir a su división de cómics, DC, en un éxito tan grande como el que logró Marvel luego de su arriesgada puesta en un mundo cinematográfico. El éxito de Marvel trajo no solo el resurgimiento de la empresa como un ave fénix, teniendo una posición como nunca en su historia y que eventualmente llevó a que fuera comprada por Disney, con lo cual trajeron un universo expandido y esto se ha transmitido a otras formas de entretenimiento desde series, juguetes y, por supuesto, videojuegos. El ejemplo más prominente es Spider-Man y el futuro Wolverine de Insomniac. Entonces, cuando Warner por fin tuvo una prueba de ese éxito con la película de 2016, Suicide Squad, la cual les generó 750 millones de dólares, éxito que venía después de haber intentado con varios superhéroes dentro de su catálogo, inmediatamente creyeron que habían encontrado oro, así que tenían que llevar esta franquicia a más lugares, siendo uno de ellos los videojuegos. Gracias a nueva información dada de manera anónima a Jason Schreier de Bloomberg, ya que Warner le prohibió a sus desarrolladores hablar con la prensa, tenemos muchos más detalles de lo que pasó detrás de las puertas de Rocksteady, así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Warner Bros. Montreal estaba ya desarrollando un juego de Suicide Squad, Sin embargo, el trabajo del estudio no terminaba por convencer a ninguno de los involucrados, por lo cual David Haddad, líder de la división de videojuegos de Warner Bros. Discovery, canceló este título y buscó quién podía hacer algo que valiera la pena. Y quién mejor para replicar el éxito que Suicide Squad había tenido en el cine que Rocksteady. Después de todo, se habían encargado de crear una versión del universo de Batman que fascinó a los fans. Tenían un gran renombre y por su historial, seguro podrían atraer a millones de jugadores. Pero este no era el plan original de Rocksteady. En su lugar estaban creando un título basado en acertijos que tenía como nombre código Stone. Pero después del film de 2016, ese proyecto fue desechado y el equipo trabajaría en un título de Suicide Squad. Sin embargo, esto no fue lo único influenciado por los directivos de Warner Bros. En esta ocasión, Rocksteady no haría un juego single player, que era su especialidad. En su lugar, Warner quería que persiguieran a la que se había convertido en la gallina de los huevos de oro en la industria de los videojuegos. Los juegos como servicio. Así como en su momento todos querían tener su FIFA, ahora todos buscaban tener su Fortnite, su Destiny, Warframe o cualquier juego exitoso de este mercado. Así que Suicide Squad no sería un juego tradicional del estudio. Sería un multiplayer con varios héroes y un juego como servicio. Solo que había un problema muy grande. Dentro de Rocksteady, nadie había trabajado en un título como estos. Así que para cumplir con la tarea, Rocksteady debía de crecer, incrementando su equipo de 160 miembros a más de 250. Sin embargo, algo muy similar a lo que sucedió con Redfall pasó también aquí. Con Redfall, Arkane Austin estaba intentando algo que jamás habían hecho y por lo que no eran conocidos. En su lugar de un simulador inmersivo, querían crear un juego como servicio y en las entrevistas no comentaban a los candidatos en qué estaban trabajando. Y dichos candidatos iban a estas entrevistas pensando que harían algo como Dishonored o como Prey. Pero cuando entraban a la compañía, se daban cuenta de que estaban trabajando en algo que no era nada parecido por lo que el estudio era conocido. Ese escenario fue exactamente el que sucedió en Rocksteady. Personas que entraban creían que iban a ser un Batman Arkham o algo por el estilo, y no. Pero la falta de experiencia del equipo no sería el factor decisivo que crearía caos dentro del estudio. Fue solo uno de ellos. El juego parecía tener una dirección muy poco clara. Cambiaban de conceptos, de temática y de mecánicas constantemente. El mismo equipo se cuestionaba si cambiar el enfoque de las características principales de cada personaje y llevarlo a centrarse en un gameplay basado en armas de fuego era lo correcto. Debido a que de todos los antihéroes del Escuadrón Suicida, el único que usa armas de fuego es Deadshot. Al inicio, Kill the Justice League hacía que Harley Quinn utilizara su Bat, que Capitán Boomerang utilizara su Boomerang, y King Shark también estaba enfocado en combate cuerpo a cuerpo. Pero después, todos utilizaban armas de fuego, y nadie estaba seguro de ello. Además, este nuevo título era mucho más ambicioso que trabajos anteriores del estudio. No narrativamente o en el sentido de una campaña, sino que ahora debían de crear cuatro personajes diferentes, crear un mundo donde los cuatro pudieran moverse y se sintiera bien, tanto el transversal por el mundo como el combate. Las habilidades debían de funcionar en todos los combates para cada uno de ellos, entre muchas otras cosas. Mecánicamente, era más complejo. A esto hay que sumarle que el estudio estaba acostumbrado a crear eventos únicos en sus juegos. Es decir, batallas con jefes, con grupos de enemigos, encontrar ciertas habilidades o loot, acertijos, etc. Eran cosas que pasaban solo una vez en los juegos de la serie Arkham. Aquí debían de pensar en cada una de estas cosas como algo que se podría repetir infinitamente. Lo cual cambia la filosofía de desarrollo de una forma brutal. Con el crecimiento del equipo, el mundo, las mecánicas y todo lo que involucraba, surgieron otros problemas. Uno de ellos es que según miembros del equipo, Sefton Hill, director de Kill the Justice League y también cofundador de Rocksteady, duraba semanas para revisar su trabajo, en ocasiones más de un mes. Y su mentalidad perfeccionista llevaba a cambios que luego tenían que entrar de nuevo en este proceso de revisión que detenía el desarrollo. Y cuando por fin eran revisados y se hacían observaciones, quedaba poco tiempo, por lo cual los ingenieros tenían que hacer arreglos muy rápidos que no consideraban todo el proyecto y que luego perjudicaba otras partes del juego, causando problemas mayores. Uno de los sistemas en los que trabajaron fue el transporte. Una vez que todos los personajes contaban ya con una forma de moverse rápidamente por Metropolis, a Hill se le ocurrió meter vehículos armados, para darle la opción al jugador de tener un combate que se asemejara al de Arkham Knight con la moto y con el Batmobile. El equipo, aunque no estaba convencido de ello, invirtió meses trabajando en esto y al final tuvo que ser desechado. En medio de todo esto, el juego fue anunciado en agosto de 2020, cuatro años después de iniciar su desarrollo y con una ventana de lanzamiento de 2022. Los jugadores se emocionaron, pero esa emoción duró poco al conocerse que este sería un juego como servicio. Esto significó que el juego de Rocksteady estuviera lleno de dudas, no solo dentro, sino también fuera del estudio. O bueno, al menos para algunos dentro del estudio, ya que para directivos y administrativos de Rocksteady y Warner Bros. todo iba muy bien. Dentro de las revisiones del título se sentía un ambiente al cual se le describió como positividad tóxica, donde no se admitían ni criticismos ante el trabajo de Rocksteady y la gente de Warner felicitaba al estudio por lo que estaban haciendo, principalmente porque gráficamente se veía súper bien y realmente pensaban que Suicide Squad sería una franquicia de miles de millones de dólares. Pero conforme fue pasando el tiempo y más se veía del juego, se fueron abriendo fisuras. Aparte, se empezó a retrasar en repetidas ocasiones. La más notoria fue cuando se mostró gameplay extendido, lo cual dejó a los jugadores con dudas, no de qué era el juego, sino de si sería bueno, no impresionó en lo más mínimo. Y Warner tomó la decisión de retrasar el juego para 2023. Pero en 2022, poco antes de mostrar dicho gameplay, los fundadores de Rocksteady, Jamie Walker y Sefton Hill dejarían la compañía. Esto levantó inmediatamente una bandera roja y dicha bandera subió su intensidad y tamaño, cuando poco tiempo después de dejar Rocksteady y anunciar su nuevo estudio, 100 Star Games, dijeron que si alguien estaba interesado en trabajar con Rocksteady fueran con ellos y que aquí podrían crear un juego libre de las ambiciones y el mandato de Warner Bros. Y como audiencia, escuchar eso de los creadores de los juegos que amaste de su antigua compañía, es todo menos palabras que te animen por un juego como Suicide Squad. Después del anuncio del retraso, muchos creyeron que podía ser para dejar atrás el aspecto live service del juego, pero esto ya era muy difícil. Suicide Squad Kill the Justice League sería un juego como servicio, sí o sí. No tomaría notas de todos los fracasos que se vieron en la industria, de otros estudios que habían sido venerados por crear juegos single player y que se estrellaron contra la pared al cambiar su enfoque a esta fiebre de oro de los juegos como servicio. Véase como ejemplo Bioware, Arkane y Crystal Dynamics. Rocksteady y Warner creían que en esta ocasión todo sería distinto y lograrían entregar algo exitoso y en el proceso hacerse con una cantidad estúpida de dinero. Pero luego, el juego fue retrasado otra vez, en esta ocasión a 2024, lo cual dejaba el título con un desarrollo de casi 8 años. Esto es más del tiempo que duraron en salir los 3 juegos de la serie Arkham en los cuales trabajó Rocksteady, incluso si metemos también ahí a Origins que es de Warner Montreal. Escuchaste bien, Kill the Justice League tomó más en desarrollarse que 4 juegos completos de Batman Arkham, así que dentro de Warner había expectativas por las nubes para este juego. Pero antes del lanzamiento hubo una ronda de previews y no le fue nada bien, las impresiones de quienes lo jugaron no fueron positivas y el lanzamiento estaba encima. No había nada que pudieran hacer o nada que pudieran cambiar. Finalmente, el título de Rocksteady sería lanzado y se convertiría en el juego peor recibido de la historia del estudio. Su complicado desarrollo se dejaba notar en un juego que era sumamente repetitivo, que no tenía una dirección clara, que sí, lucía fenomenal, pero no tenía sustancia. Para algunos la historia le faltaba el respeto a todo lo que habían construido anteriormente. La evolución del gameplay es lenta, los enemigos no son variados, los escenarios de combate son limitados, la cantidad de misiones y su variedad también es limitada, lo cual agrega a lo repetitivo del título. Lo que había hecho genial a los juegos de Rocksteady había sido diluido o simplemente no estaba aquí. Para agregar al desastre, siendo un juego como servicio, obviamente necesitaba estar conectado a internet, a pesar de tener una historia que bien se podía jugar en un modo offline. Pero en el lanzamiento, los servidores eran inestables, desconectaban a los jugadores en medio de misiones o simplemente no los dejaban conectarse al juego. Y de los que se pudieron conectar, algunos se encontraban con un bug que les completaba el juego al 100% desde el inicio. Así que Rocksteady tuvo que apagar los servidores por varias horas para poder arreglar este problema. Así los que pagaron por la edición que daba acceso anticipado, perdieron casi todo un día de juego. La edición premium, la más cara, ni siquiera te daba un skin completo. Los skins en este juego tienen diferentes niveles y con la edición más cara del juego, se te daba solo el primer nivel de algunas. Las demás debías de comprarlas. El juego estaba plagado de microtransacciones y el endgame era simplemente inexistente. Después de acabar el juego, no había en realidad mucho que hacer, demostrando la falta de experiencia de Rocksteady en este departamento. Aunque también ese es uno de los problemas más grandes de los juegos como servicio. De mundos interesantes con historias geniales, diferentes NPCs que te dan mucho más contexto, acertijos, coleccionables y demás cosas de la serie Arkham, pasamos a un mundo repetitivo con NPCs poco interesantes, pero también contaba con minijuegos repetitivos para desbloquear cosas, entre otros elementos. Esto llevó a que la cantidad de jugadores se desplomara, pero tampoco es como que hayan tenido muchos. En plataformas como Steam, el máximo de jugadores que logró tener simultáneamente fueron poco más de 13.500. En el momento que escribo esto, hay solo 79 jugadores en línea y en las últimas 24 horas, solo 151 han iniciado este título. Estos son números terribles para un juego como servicio. Tomemos como ejemplo, en la misma plataforma, Steam, a Warframe, un juego que tiene ya más de 10 años. En este momento hay 29.970 jugadores en línea, más de 44.000 en las últimas 24 horas y más de 189.000 como el máximo simultáneo. De un estudio mucho más pequeño, con muchos menos recursos. Esto evidencia brutalmente lo terrible que es el estado de kill de Justice League. Y esto no es todo. Rocksteady prometió cuatro temporadas, entregando la primera el 28 de marzo, agregando al Joker. El resultado, horrible. Este Joker es de una dimensión diferente porque pues en el universo de Rocksteady, el Joker ya murió. Pero cuando comparas este personaje con el del juego single player, la nueva versión es ridícula, risible, horrenda, se queda por debajo de todo. Es muy mala. Para cuando lanzaron la primera temporada, Warner Brothers ya había declarado que Suicide Squad Kill the Justice League no había cumplido con sus expectativas. Pero ¿cuáles eran dichas expectativas? Que el título tuviera un éxito similar a Hogwarts Legacy. Otro juego de ellos, un single player de la franquicia Harry Potter, el cual fue el juego más vendido de 2023. Así que la vara era muy alta. Tal vez si Rocksteady hubiera hecho un juego single player, la historia hubiera sido diferente. Así que ahora está en duda cuánto tiempo le queda de vida a este juego. Si Warner Brothers y Rocksteady cumplirán con la promesa de las cuatro temporadas para un juego que está prácticamente muerto, que no tiene buena reputación y que ha manchado la imagen de uno que era considerado de los mejores estudios de la industria. O si simplemente desconectarán el juego como tantos lo han hecho al poco tiempo de lanzamiento para evitar perder dinero. Como lo hicieron con Babylon's Fall o como lo hicieron con Redfall. Que hablando de perder dinero, el 9 de mayo durante una llamada de ganancias con los inversionistas y directivos de Warner Brothers, se reveló que Suicide Squad Kill the Justice League le había costado a la compañía una pérdida de 200 millones de dólares. Pocas veces se ha visto una cifra tan brutal en pérdidas de un desarrollo. Y para Warner es un golpe fuerte en una de las divisiones que consideraba ser de las más fuertes dentro de su compañía, los videojuegos. Aún queda ver qué sucederá con Rocksteady. En la industria actualmente se ha visto un ambiente llenado de cierres de varios estudios, despidos de decenas de miles de personas, reestructuración y muchas cosas que nos han hecho perder estudios legendarios. La posición de Rocksteady podría no ser segura. Con un fracaso comercial enorme y un daño de 200 millones de dólares a su compañía matriz, seguro algún movimiento interno habrá en Warner Brothers Discovery. Esperemos que sea uno que le permita a Rocksteady hacer lo que mejor sabe hacer, aunque en este momento este estudio no es el mismo. Ha perdido el liderato y mucho del talento que nos entregó aquellos juegos que nos hicieron fans del trabajo de este estudio. ¿Tú qué crees que suceda con Rocksteady? ¿Crees que Kill the Justice League tiene alguna posibilidad de volver? ¿O cuál es tu visión general de todo esto? Déjalo en la zona de los comentarios. Todo el contenido de Cultura Videojuegos es posible gracias a su apoyo, comentarios, likes, compartir el video y nuestra campaña de Patreon a los miembros del canal aquí en YouTube y mis suscriptores en Twitch. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Checa nuestro contenido, suscríbete y si gusta seguirme en mis redes sociales, sería genial verte por allá. Links a todo en la descripción junto con más contenido y otras maneras de apoyar al canal. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.